Desde el frío intenso de la noche Entre música y derroche Corre socio a saludar Trae noticias frescas de la vida De gente que ni sospecha Que lo sabe todo En el de una tierra De guerreros Donde el sonar de los cueros Pone la gente a vibrar Habla pero poco se le entiende Vive en vuelo permanente Solo él sabe Su verdad Cuida sus espaldas todo el tiempo Tiene amigos que por plata A él mismo podrían matar Vive sin futuro el día a día Balas, navajas, bebidas Son su ley, su realidad Duerme con un ojo bien abierto No sea que venga un loco Viejas deudas a cobrar Como el día en que un sicario de aquellos Con una deuda de poco Su cara vino a contar Anochece en la ciudad Si amanece Dios dirá Tinta roja escribirá cuentos de nunca acabar Socio ya no aparece hoy en día La calle se oye vacía sin sus gritos al pasar Es un caso más de tantos otros Que perdieron su camino, su rumbo, su dignidad Socio no es un loco solamente Es un hombre y también siente a esta dura sociedad Ama, sueña, vive, tiene miedo Nadie sabe lo de nadie, no es cuestión Solo es juzgar No La noche es en la ciudad Se amanece, Dios dirá Tinta roja escribirá cuentos de nunca acabar La noche es en la ciudad Se amanece, Dios dirá Tinta roja escribirá cuentos de nunca acabar Socio Tinta roja escribirá cuentos de nunca acabar